El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 3 recorrerá el norte y noreste de la República Mexicana, así como la zona central del litoral del Golfo de México, e interaccionará con un canal de baja presión. La masa de aire frío que impulsa al frente originará descenso de las temperaturas en el norte, noreste y centro del territorio nacional, así como evento de norte, con rachas de viento superiores a 70 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura a lo largo del litoral del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, se localizarán canales de baja presión sobre el noroeste y occidente del país, además de la península de Yucatán. Estos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. E intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero. ¡Suscríbete al canal!